Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vengo a traerles un pequeño tutorial de cómo colocar filtros en Dead by Daylight teniendo una gráfica AMD. ¿Está bien? Es bastante sencillo. No funciona igual que en la de NVIDIA por unos pequeños inconvenientes que ahora les voy a mencionar. Pero realmente el cambio visual es muy notable y hace que el juego se vea bastante mejor. Para hacer esto lo primero que tenemos que hacer es, bueno, en nuestro escritorio hacer clic derecho e irnos a AMD Radeon Software. ¿Está bien? Es necesario que tengan los drivers actualizados de su tarjeta gráfica, ¿ok? Y bueno, por defecto van a aparecer acá en inicio. ¿Está bien? Y les voy a explicar algo rápidamente que es esto de acá, ¿no? Si ustedes se van a configuración pantalla, acá, en esta parte de acá, ustedes pueden modificar cómo se ve su monitor, ¿ok? O cómo su gráfica les muestra su monitor. ¿Está bien? Acá le pueden subir el brillo, cambiarle el contraste, la saturación, etc. Yo por defecto lo tengo el brillo en más 15 porque mi monitor se ve bastante oscuro. ¿Está bien? Esto yo lo tengo así por defecto. Una vez que ustedes ya tienen su configuración por defecto para su monitor, para utilizarlo en su día a día, para colocar una configuración que sea específica para Dead by Daylight, lo que tenemos que hacer es irnos al apartado de juegos. Acá buscamos Dead by Daylight. Perfecto. Y bueno, tenemos que irnos a la parte de acá, de pantalla. Y bueno, en este caso yo tengo dos opciones porque tengo dos monitores. Si ustedes tienen solo un monitor, les va a salir solo una opción. Y si tienen dos o más monitores, asegúrense de escoger el monitor donde ustedes ejecutan Dead by Daylight. En este caso, en el mío es el monitor 1, ¿ok? Y la configuración que voy a utilizar es la siguiente. Le voy a subir el brillo en 5 puntos, el contraste se lo voy a subir en 10 puntos y la saturación en 50 puntos. Les digo estos puntos en particular, les digo que son 5, 10 y 50, por si ustedes tienen una configuración base distinto. Esto es lo que le tienen que aumentar. Y con estos cambios ya el juego se va a ver muchísimo mejor, mucho mejor estéticamente. No es tanto para sacar una ventaja, sino para que se vea mejor estéticamente el juego. Y bueno, haciéndolo de esta manera, nosotros ya podemos cerrar esto. Y cuando ejecutemos el juego, cuando ejecutemos Dead by Daylight, estos cambios se van a aplicar a nuestro monitor. ¿Ok? Y una vez que nosotros nos salgamos del juego, nuestro monitor va a volver a su configuración base, la que teníamos en la parte de acá de configuración en pantalla, ¿ok? Esta va a ser siempre nuestra configuración por defecto. Y cuando nosotros estemos ejecutando Dead by Daylight, la configuración que vamos a tener en el monitor va a ser esta de acá, ¿ok? ¿Cuál es el inconveniente de esto en comparación con los filtros de NVIDIA? Sencillo, ¿ok? Si ustedes hacen stream, que estos cambios nosotros solo lo vemos en el monitor, ¿ok? Estos cambios solo afectan al monitor, no afectan a la aplicación en sí. O sea que cuando nosotros estemos streameando Dead by Daylight, el OBS no va a captar, el OBS o el programa que utilicemos, no va a captar esos filtros, ¿ok? Son solo visibles en nuestro monitor. Entonces, claro, en nuestra transmisión no se van a ver los filtros, lo cual obviamente no es lo que nos interesa porque queremos poner los filtros justamente para que el juego se vea mejor y la gente pueda disfrutar más el stream, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo colocar estos mismos filtros en OBS. Muy bien, una vez acá ya dentro del juego, bueno, voy a poner acá a mi personaje, a Kate, para que se note bien el cambio. Bien, nos vamos al OBS, nos vamos a nuestra aplicación de Dead by Daylight, ¿ok? Es importante que lo hagamos con la aplicación para que no afecte a otras cosas. Le damos clic derecho, filtros, ¿está bien? Y acá lo que tenemos que hacer es agregar un filtro, le damos clic derecho a Agregar o le damos acá al Más y agregamos un filtro de corrección de color. Una vez que lo agregamos, le tenemos que colocar estos valores, ¿ok? Aumentamos la gama en 0,10, el contraste en 0,20 y la saturación en 0,30. Con esos cambios ya se va a ver exactamente igual a como nosotros lo vemos en nuestro monitor en el OBS. Ahora les voy a mostrar cómo es que se ve el juego. Ahí está. Bien. Bueno, el juego se ve así con el filtro, ¿ok? Así se ve sin el filtro. Ahora con el filtro. ¿Notan la diferencia? Es bastante, bastante notable. Y bueno, básicamente así es como se ve o como lo van a ver ustedes en su monitor y a la vez como se va a ver en el directo, ¿no? Lo cual es lo que nos interesa. Y de esta forma, digamos, solucionamos este problema de que los filtros de AMD solo se aplican al monitor y no a la aplicación en sí. Por tanto, cuando lo estemos streameando no se va a notar. Pero de esta forma lo podemos solventar. Esto es solamente en caso de que ustedes hagan directos. Si a ustedes solamente les interesa tener los filtros para que el juego se vea mejor estéticamente, no hace falta que hagan esto, obviamente, del OBS. ¿Ok? Nada, poco más. Espero que el pequeño tutorial les sirva. Si es así, ya saben, pueden dejar un like. Recuerden suscribirse al canal que es totalmente gratis. Y poco más. Recuerden que hago directos en Twitch. Twitch.tv barra gente 13. Y nada más. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.